Muy buenas y muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver los conceptos, las claves que tenés que comprender para poder invertir en criptomonedas, para poder comprar y vender Bitcoin, Ethereum y cualquier criptomoneda o token que quieras en este año 2021 que viene con un marcado mercado alcista. Sí señores y señoras, escuchaste muy bien. Así que vamos a ver todo lo que tenés que entender sí o sí. Sin esto realmente no compres nada. Así que seguime acá, dame un me gusta a este video, suscríbete a Emprenda Libre y comencemos. Invertir en criptomonedas puede a veces no ser para cualquiera. Claro, tenemos una barrera de conocimiento técnico que de repente nos puede asustar. Uno llega a un mundo y ve a la gente hablando en otro idioma, es en inglés realmente, las palabras vienen del inglés, pero es un mundo nuevo, realmente no se escucha en otro lado este tipo de palabras que uno naturaliza y las empieza a contar en todos los videos. Y muchas veces me dicen, Sabrina, la verdad que no entiendo nada, estoy recién llegando. Así que te voy a contar qué es lo que tenés que saber. Sabemos que son las criptomonedas. Cripto porque viene de la criptografía, específicamente el método de criptografía asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Está encriptado con una clave pública y una privada, con doble clave, asimétrico, por eso se llama así. ¿Para qué? Para que no sea fácilmente hackeable, digamos, que la persona pueda tener sus fondos asegurados. Por eso se llaman criptomonedas. Básicamente la primera es Bitcoin 2009. ¿Y eso qué es? Bitcoin fue diseñado como un sistema de pago electrónico a través de una tecnología disruptiva que se llama blockchain, cadena de bloques. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que es la criptomoneda, que es la blockchain. Es la cadena de bloques, la tecnología disruptiva, donde se asienta todo esto. Ahora bien, bueno, ¿cómo hago? Quiero comprar. No compras cuando compras Bitcoin o Ethereum o cualquier token. No es que compras y lo pones en tu billetera. No es que... No hay un formato físico, si bien seguramente lo habrás visto por ahí, las moneditas, todo, pero en realidad, ¿qué es cuando uno ve la monedita de Ethereum y de Bitcoin? En realidad lo que hay ahí es las llaves privadas. Como te decía recién, criptografía simétrica. Clave pública, llave pública, llave privada. La pública se puede compartir, es como una dirección donde uno puede recibir. Básicamente es como un CBU en el sistema bancario. Es un número de cuenta donde cualquier persona te puede transferir, pero no puede hacer más nada. La llave privada es la que sella, la que autentifica que esos fondos pertenecen a esa dirección. Entonces, al autentificar, lo valida y se puede hacer la transacción. Por ejemplo, compra-venta o transferencia de tokens. Básicamente es eso. Por eso siempre hay que ser recontra, recontra celoso, cuidadoso de las llaves privadas. Se pierden tus llaves, se pierden los fondos. Es criptografía asimétrica. Viene de ahí. Bien, dicho eso, no son tus llaves, no son tus criptos. Ese es el lema máximo, una frase que hay que tener. Si no son tus llaves privadas, no son tus criptos. Siempre tenés que tener un backup seguro de tus llaves privadas, en formato físico. ¿Por qué? Porque todo lo que sea digitalizable, si le sacás foto, captura de pantalla, lo que sea, por más que hagas lo que hagas, cualquier hacker podría llegar a eso y te roba los fondos. Es así como en unos minutos desapareció. Entonces, formato físico, caja de seguridad, en un baúl, no sé. En el lugar más seguro que puedas, o en varios lugares seguros, físico. De hecho eso, ya podemos comenzar a comprar y vender cripto. Bien, el primer concepto que hay que tener en claro, que es el que más me encanta, apasiona, me gusta, me fascina, me vuelve loca, mal. Hold. H-O-D-L Que viene a través de un error, en realidad, porque viene del verbo hold en inglés. De H-O-L-D Mantener, sujetar, agarrar. Pero en este caso es primero la D y después la L. A moda, anécdota, eso surgió hace muchos años en estas comunidades cripto. Que tiene que ver un poco con los cyberpunks que había en su momento, ¿no? Hay toda una filosofía atrás de este mundo. Por eso a veces no es para cualquiera. Hay una filosofía atrás de esto realmente. Es un culto para alguna gente y bueno, nada. ¿Qué quiere decir hold? Comprar y sujetar. Pase lo que pase, por los siglos de los siglos. Es así, o sea, compras y si tenés tu análisis hecho y sabés que eso va a valer en algún momento, por más que baje un 50% que a veces pasa, sujetas. Toda la paz del mundo, seguís adelante, pasa la tormenta, pasás el huracán y seguís. Eso realmente es lo que da los mejores frutos y resultados. Es la mejor cosecha, doy fe de eso. Hago muchos hold de muchas cripto. A veces es doloroso, están los miedos. Lo ves en la cartera en rojo, pero cuando esto sube, al final del túnel siempre sale la luz. Así que hold es la estrategia número uno que da los máximos resultados en cripto. Ese es el primer concepto. Después tenemos FOMO. ¿Qué es el FOMO? Fear of missing out. Miedo de quedarse afuera. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora, en estos momentos, enero de 2021 se está fomeando como loco, ¿no? Ya está el verbo, fomear, un poco ahí como un Spanglish. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los ves en los medios. Vas a todos lados y ves todas las cadenas de comunicación, radio, televisión, prensa, de todos lados que hablan de Bitcoin, por ejemplo. Y Bitcoin cada vez supera nuevos máximos. Bueno, eso te da un miedo de quedarte afuera. Decís, uh, yo también quiero. Nadie quiere quedarse afuera, ser excluido. Entonces, esa cosa que te da un poco la ambición, la codicia de ser parte, pero estar comprando muy caro, es nada. Cuando uno compra muy caro, después puede corregir mucho. Y hay un poco de FOMO ahí. Hay que tener cuidado con la avaricia así desmedida, ¿no? De querer más y no quedarse afuera. Ese es un concepto que tenés que tener en cuenta. Si estás super codicioso, la verdad que ojo, porque te vas a llevar unos golpes tremendos. Te lo digo por experiencia. Esto hay que analizarlo tranquilo. El otro concepto a tener en cuenta es el FOOD. Fear, uncertainty and doubts. Miedo, incertidumbre y dudas. Siempre hablamos, uh, puro FOOD, puro FOOD. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando, por ejemplo, el mercado entra en una fase de corrección, o hay un mercado bajista, bare, como los osos, cuando todo está en rojo y todos los días son un nuevo rojo y todo re mal, las papas queman, vamos a decirlo bien, nada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, FOOD. Así que es importante tener en cuenta eso. Porque a veces es más FOOD que otra cosa. Puede ser que los fundamentos no sean tan negativos como el precio del mercado o como las noticias, ¿no? Hay que operar un poco eso, tener la separación de lo que es quizá el fundamento, de lo que es el ruido. El ruido del mercado, las noticias, este constante va y ve, bueno, YouTube, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Así que ojo con el FOOD. El cuarto concepto, uno de los que más me gusta, que la verdad que si entras en CRIPTO o estás ahí, lo tenés que recontra conocer, to the moon, a la luna. ¿Qué quiere decir eso? Mooning, moon. Siempre que hablamos de luna, de rocket, bueno, es cuando los precios de las cripto despegan a su máximo histórico. Pasó con Bitcoin en el caso de los 20 mil dólares 2017, 20 mil dólares 2020 y ahora 2021, 34 mil dólares. Yo digo que la luna ya la dejamos hace rato para Bitcoin, ya estamos viajando por la galaxia, realmente. Pero irse a la luna quiere decir eso, cuando los precios se disparan y alcanzan un máximo histórico. Los podemos ver en los gráficos, en el gráfico de análisis técnico, unos velones verdes de este tamaño alucinante. O sea, increíble, de golpe anda medio lateral y de golpe ves ciertos indicadores y empezás a ver tu análisis, que hay de golpe, ¿no? Una tendencia alcista y de repente se vence una resistencia, se pasa y se pegó una vela así. Bueno, eso es un poco irse a la luna si es que después confirma la tendencia. Lo opuesto a irse a la luna, al to the moon, es RECT. R-E-K-T. RECT. Hundido. Fundido. ¿Qué quiere decir eso? Y eso se da, por ejemplo, con los traders, los que se apalancan muchísimo. La gente que, bueno, apalancarse es como tomar deuda, pedir prestado para invertir. Ponerle, tenés 20 dólares, te apalancaste por 10 y es como si tuvieras 200. En ese caso, a veces, la gente se apalanca por 100 con 20 dólares, como si tuvieras 2.000. Entonces, pequeños movimientos a veces en el precio, ¿no? De un 1% abajo pueden hacer que se cierre la operación automáticamente porque te estás apalancando, estás pidiendo prestado y podés quedar arruinado. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de Ripple, hace poco. Si hay gente que estaba en un trade, así tipo, en el caso, estaba a largo, ¿no? Irse a largo, bueno, es ir a comprar en los mercados margin, o sea, apalancados, creyendo que el token va a seguir subiendo de precio. Entonces, yo apuesto a largo. Y si aposté a largo, en Ripple, o sea, después de todo el movimiento que tuvo, nada, súper apalancado, creyendo que iba a ir al alza y después bajó un 50% en un día. O sea, y eso puede hacer a veces que la gente pierda muchísimo capital, que se ponga literalmente en riesgo. Así que, ojo con eso, con los REC. Otro concepto que me gusta mucho y la verdad que lo uso es buy the dip. B larga, T D, buy the dip, comprar la bajada. Cuando hay pequeñas correcciones porque está testeando de repente una zona de soporte, hay que seguirlo en el análisis técnico, compramos las bajadas. En mi caso, por ejemplo, la última vez compré Ethereum a 585 dólares, que hubo una bajada, y después al día siguiente ya estaban 700, 800, y a los dos días estaban 1.000. Bueno, eso es buy the dip. Fondo Zafu, Stay Zafu. Zafu es también, viene como parecido a Hold, de un error. Quería decir safe, de seguro, en inglés, pero un criptonauta ahí en un blog, hace mucho tiempo, quedó una anécdota, escribió mal y puso Zafu. Entonces se habla mucho de Zafu en cripto. Zafu es principalmente tener un fondo de cobertura. Por ejemplo, los exchanges tienen, Binance, dice Zafu. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cuentan con un fondo, en el caso que sufran un hackeo o algún problema así súper masivo, aseguran los fondos que los usuarios tienen depositado. Entonces, Zafu, todo bien, depositado. Tres conceptos a tener en cuenta. Aparte de lo que hablamos de Bitcoin, hay que tener en cuenta las altcoins, que son las monedas alternativas, alde alternativa. Es todo el criptomercado, los ocho mil y pico de tokens que existen, menos Bitcoin. Es todo altcoin menos Bitcoin. O sea, Bitcoin es Bitcoin, la reina madre de todas las cripto y el resto es altcoin. Y está también la altseason, las temporadas de las altcoins, que es cuando Bitcoin baja, corrige de precio, las altcoins suben, que es lo que estamos viendo ahora. Y después tenemos un tercer concepto, que son las shitcoins. Sí, ahí está. Precisamente, shit como, mmm, malo. Son las monedas que quizás no valen nada, que son a veces de alto riesgo, que se pampean y dampean y es más lo que te terminan sacando plata que otra cosa. No hay a veces una propuesta, un proyecto, una utilidad real. Entonces, nada, shitcoins. En mi caso, yo siempre creí que Ripple era una shitcoin. Parecía serlo. Yo siempre pensé eso. Igual así todo tradeé un poco de Ripple en su momento. Bueno, ahora no sé, está por verse si es una shitcoin o no. Ahí me lo dejás en los comentarios, ¿qué pensás de Ripple? Nada, es a modo de anécdota. Finalmente, tené en cuenta la manipulación que puede haber en el mercado cripto, que se llama Pump and Dump. Subir, pampear, es como inflarlo y dump, bajarlo, tirarlo abajo. Eso se da, por ejemplo, con las ballenas. El concepto de ballenas son grandes capitales. En el criptomercado se dice a las ballenas las que tienen miles de Bitcoin, miles o millones de Ether. Bueno, hay gente que tiene muchísimo realmente porque son desarrolladores, programadores que vienen del inicio y lograron acumular durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, influyen en el mercado. Cuando una ballena, un gran capital, se decide a vender, eso puede desencadenar ventas masivas. Porque, bueno, pasan, ¿no? Son los movimientos de las ballenas. También esos grandes capitales, o hay gente, traders, que actúan como ballenas, aunque no lo tengan, ese capital simulan a través del apalancamiento ser ballenas también y pueden un poco manipular. Y en proyectos chicos de baja capitalización de mercado, o sea, con poco dinero realmente, o poca liquidez, puede lograrse un pam-pam-dam que, bueno, puede beneficiar a unos pocos. Así que, nada, es importante tener en cuenta eso. Espero que te haya gustado este video. Y, bueno, ahora sí, mandate con todo porque ya sabés cómo funciona, sabés los fundamentos. Te dejo acá en el enlace de la descripción del video algunas notas de mi blog en emprendolibre.com para que veas más conceptos técnicos, para que con toda confianza puedas ver cuál es la mejor wallet para Bitcoin, para Ethereum, los versus, las comparaciones, todo eso y mucho más. Así que te lo dejo en mi blog emprendolibre.com. Si te interesa ayuda, cosas de asesoría, personalizado, lo que sea, y contenido exclusivo sobre trading, suscríbete, metete en Patreon. Tengo muchas cosas para los Patreons y podemos charlar también en privado, te puedo ayudar, todo eso es lo que necesites. Así que, bueno, nada, espero que te haya gustado el video. Regalame un like ahí, like. Suscríbete a Emprendolibre, activando la campanita para estar enterado de todo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!